En Jalapa, se trabaja para que en la capital veracruzana tenga una resiliencia hídrica, con acciones de rescate y saneamiento de los cuerpos de agua y dotar a la región de un porvenir sustentable, en el que el agua sea el recurso más valorado y cuidado por las familias. Bueno, pues resulta que los ecosistemas son parte importante de nuestra vida como seres humanos, ¿no? Como ciudad, como municipio, como país, los ecosistemas nos proporcionan una multitud de servicios. En ese sentido, uno de los más tangibles que podemos entender todos es la provisión de agua. Desde ese enfoque, pues te puedo decir que sin los ecosistemas y sin este servicio tan importante, pues Jalapa no sería lo que es ahora, ¿no? Probablemente ya tuviéramos que habernos mudado de aquí al no tener agua disponible para nuestro consumo y para realizar todas nuestras actividades. De tal forma que el papel de este servicio ecosistémico, pues es de soporte de vida para la ciudad, para todos nosotros, y pues de ahí su importancia, ¿no? Y la necesidad de cuidarlo, protegerlo y conservarlo para que sigamos pudiendo gozar de él ahora y en el futuro, ¿no? Las generaciones que nos habrán de seguir. A través de varios programas se plantea una alianza entre instituciones, asociaciones, profesionales y ciudadanos para impulsar acciones permanentes e integrales y así garantizar que el abasto del agua sea un bien común. Los ecosistémicos o ambientales son la multitud de beneficios que la naturaleza aporta a la sociedad. La biodiversidad es una… que existe en los organismos vivos que es esencial para la función de los ecosistemas y para que ellos presten los servicios. Los servicios ecosistémicos hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia, al regular las enfermedades y el clima, al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos y al ofrecer bienes recreativos, culturales y espirituales. Es así que en Jalapa se desarrollan iniciativas para tener seguridad hídrica y de recuperación del patrimonio biocultural. Todo esto para que la gente entienda la importancia del vital líquido. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias. Hugo Garizurieta, RTV, Más Noticias.